Mi querida Yesenia, como siempre tenemos este contacto, bueno, no sé si hay alguna información reciente, digamos de actualidad, antes de entrar con las preguntas. Sí, hay algunas cosas que le quiero informar a las personas que se conectan. No sé qué tantas personas que se conectan, pero estoy prácticamente segura de que sí hay unas cuantas que viven en Texas o están esperando algún tipo de actualización de casos en las oficinas. Acuérdate que está el centro de servicio de Texas que maneja un gran número de casos a nivel nacional y por el tema del huracán que se convirtió en dos, hay un tema de electricidad importante, de correo importante, está muy demorado. No se desesperen llamando a inmigración y haciendo un montón de cosas. Vamos a darles estos días. De hecho, hay muchas oficinas, incluso de abogados, que están completamente cerradas. No van a reabrir sino hasta el lunes porque no tienen electricidad. Entonces, eso sí, no se desesperen. Es normal de que les llegue un poquito más tarde la actualización de inmigración o lo que están esperando porque Texas tiene un impacto grande en el tema de inmigración porque está uno de los centros de servicio más grandes del país. Así es. Sí, lo comentábamos hace rato. Todavía hay más de 1.600.000 personas sin electricidad en Texas. Sí. Y bueno, estamos hablando de zonas que son bastante pobladas y por eso precisamente este inconveniente. Sí, hay alguien que pregunta aquí sobre el boletín de visas del mes de agosto. No tuvo cambios. Está exactamente igual. Tal vez yo creo que para el de septiembre pueda avanzar o quizás ya el de octubre porque se acerca el año fiscal de inmigración. Entonces, ahí sí tal vez vamos a poder ver un avance en el boletín de visas. Entonces, realmente yo no hice ni videos ni nada porque ¿para qué voy a hacerte ver un video para decirte que está igual? Ya, sí. De eso te estaban preguntando que si podías hacer un video sobre el tema, pero me imagino que por eso no lo hiciste. Te consultan por aquí. Deseña, ¿quién debe redactar el permiso para salir de Estados Unidos si tengo un TPS aprobado? ¿Quién le corresponde hacer ese permiso de salida del país? ¿A quién le corresponde redactarlo? Me imagino que está preguntando por la oficina. ¿Se da USIS? Sí, es inmigración. Es USIS. Si la persona va a la página de inmigración y escribe I-131, que es la forma que se utiliza para hacer el permiso de viaje, allí te va a salir a dónde lo puedes enviar. Y entonces allí está la dirección exacta. Tienen que darse cuenta de dos cosas, que es un tema importante cuando se envía algo para inmigración. Hay dos direcciones. Hay una dirección que vas a utilizar si lo mandas por el correo postal normal de Estados Unidos, USPS. Pero si lo utilizas por un correo privado, una empresa privada como DHL, UPS o FedEx, es otro correo. Es como una dirección comercial y un P.O. Box. Tengan cuidado con eso, porque muchas veces pasa de que lo mandas, por ejemplo, usas FedEx, pero lo mandas al P.O. Box, que es para solamente USPS, y te rechazan el sobre completo. Ok, ok. Alguien comenta, solicitamos parol a un cuñado, fue aprobado luego de 17 meses, hizo su proceso de CBP, pero ya han pasado 100 días y no sale esa autorización de viaje. Llamamos a CBP, me dice la persona, dijeron que todo estaba bien, pero ¿qué le recomienda hacer a la persona? ¿Esperar? Por ahora esperar, porque ya tienes el parol aprobado, ya tienes lo del CBP, ya lo recibieron, te dijeron que todo estaba bien, creo que por ahora es esperar. Acuérdense que la cantidad de aplicaciones es bastante grande. Fabiana, soy venezolana y de maturín, te cuento. Ok. Unos amigos fueron a sus citas de residencia, le aprobaron la residencia, los días aparece en la página de USAID que la residencia fue negada. ¿Es esto posible? ¿Te la pueden negar luego de aprobarte? Bueno, acuérdense de una cosa. En migración pueden pasar muchas cosas. O sea, te pueden decir en USAID que está aprobada y puede haber un error. El oficial puso mala la indicación en el sistema y te aparece negada. Lo que yo le recomiendo a la persona es esperar a que le llegue en la carta, ok, bien sea de la aprobación o de la negación. Y ahí es cuando realmente vas a saber si te la negó, por qué te la negó si te dijo que estaba aprobada. Es una cosa completamente incongruente. Y si puso el dedo mal, sencillamente te va a llegar es una aprobación. Tan sencillo como es. Ok, ok. Una persona de estilo afirmativo, pendiente, lo introdujo antes de los seis meses. ¿Esto me beneficia para cambios de estatus por certificación laboral, doctora? A ver, te beneficia porque cuando vayas a hacer el ajuste de estatus o ese cambio de estatus, ok, definitivamente tienes un factor a tu favor que es decirle a inmigración. Mira, yo cuando apliqué a mi asilo político incluso lo hice dentro del tiempo que me dieron cuando entré al país, ¿no? Definitivamente es así. Entonces, sí te va a beneficiar, pero no va a ser un beneficio que sea crucial. Que eso va a ser de que sí te lo aprueben o no te lo aprueben, pero definitivamente te da un elemento adicional que argumentarle al oficial de inmigración de que hiciste las cosas bien y a tiempo. Ayer casualmente hablaba yo con un cliente que el abogado que le asesoró en el momento en que le hizo el asilo político le dijo que era mejor esperar que se venciera la I-94 y hacerlo posterior a los seis meses, pero antes del año. Realmente eso se hizo como una práctica en un momento, los abogados la estuvieron haciendo como una práctica. Yo no conozco mucho cuál era el argumento de las abogadas en ese momento, pero creo que hoy por hoy tantas personas que incluso ya se quieren salir del asilo político porque tienen otro tipo de peticiones, ahora les está afectando. Porque no tienes ese argumento adicional que dice apliqué dentro de los seis meses, sino que aplicaron a los ocho, nueve o diez meses, ¿no? Ok. ¿Qué argumento coloco para cerrar mi caso si tengo cita, si tengo día, si no tengo día o fecha de corte? Perdón, repito. ¿Qué argumento coloco para cierre de caso si no tengo fecha de corte? Bueno, lo primero que tienes que saber es por qué lo vas a cerrar. Porque si tienes TPS entiendo que lo quieras cerrar porque tal vez no sientes que tengas un caso que puedes ir a pelear en corte y ganarlo. Entonces, bueno, ahí el argumento es tengo el TPS, pero sí te recomiendo, yo le recomiendo a todo el mundo, sobre todo los casos de corte que son tan delicados, ¿ok? Consultarlos con un abogado especializado en cortes, en cortes de inmigración porque las cortes son bien delicadas, bien sensibles con el tema de las fechas y adicional a eso, no solamente sensibles, sino que si mandas una petición y el juez de inmigración se da cuenta que es algo frívolo o algo que no está bien sustanciado, definitivamente te puedes cerrar. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Jorge, te consulta si me llegó la green card, pero estoy fuera de Estados Unidos y aún la visa que tengo está vigente, me imagino que visa de turista está vigente en mi pasaporte. ¿Existe algún problema con ello? La residencia fue por EB2. No, Jorge, tú lo que estás es bien en la vida porque tienes una visa para entrar a Estados Unidos y además te llegó la residencia. Tú entras a Estados Unidos con esa visa definitivamente y trata de tener información o la aprobación de esa residencia o una copia de la residencia si no tienes a nadie que te la haga llegar al país donde estás. Si alguien te la puede hacer llegar, entras sencillamente con la residencia. Si no, entras con la visa y el oficial te puede procesar en lo que entras ya como un residente entrando al país. Mi cuñado me solicitó por parol, pero pidió también a su hermano. Sin embargo, él ha tenido tres infracciones. ¿Esto puede influir en la aprobación de mi parol? Eso no tiene nada que ver. Las infracciones no tienen nada que ver. Acuérdense que... Me imagino que son infracciones en tránsito. Sí, sí, eso no tiene ningún tipo de impacto en la petición. Doctora, no terminé mi carrera de psicopedagogía. ¿Cómo haría ahora, como terapista registrada de comportamiento para niños en Estados Unidos hace cuatro años? ¿Es posible que tenga posibilidades de una aprobación de una EB2? Todo depende. Porque, de hecho, ayer se publicó en mi Instagram un caso de una persona que nunca fue ni siquiera a la universidad, pero desarrolló también su oficio, que incluso llegó a ser el gerente general de una empresa en Colombia. Lo que significa que si no completaste, ¿ok?, esa certificación o ese diploma o lo que estabas haciendo, pero tienes años de experiencia, mínimo 10 años. Si tú no has pisado en la universidad, son siempre las reglas, son mínimo 10 años de experiencia comprobables. No es que tú lo digas, es que hay que demostrar la inmigración y qué has hecho con esa experiencia. Definitivamente puedes intentarlo. Con residencia puedo ir a trabajar o estudiar fuera de Estados Unidos por un periodo de dos años, sin que me afecte el tiempo de ciudadanía para obtener la ciudadanía. El tiempo de ciudadanía te lo va a afectar, definitivamente, porque la ciudadanía cuenta el tiempo en que estás en Estados Unidos, no el tiempo desde que te aprobaron la residencia, el tiempo desde que te la aprobaron, más la cantidad de días que acumulaste en el país. Entonces sí te lo va a afectar, pero bueno, si estás afuera y tienes una muy buena oportunidad, lo que más tienes que tomar en consideración es no perder la residencia. Entonces tienes que pedir un permiso para que puedas permanecer fuera del país más de 180 días, de manera que cuando vayas a reentrar, no te afecte y continúes igual con la residencia. Eso es número uno. Y número dos, que es un consejo que le tienen que prestar mucha atención a las personas que tienen este plan, tienes que mantener tu domicilio en Estados Unidos. No te puedes, si te vas a Arabia Saudita a trabajar en una plataforma, no sé, petrolera, cambiaste todo para allá, vendiste aquí la casa y cerraste la cuenta del banco, porque ya no estás residiendo, no estás domiciliado en el país. Tienes que mantener el domicilio principal en Estados Unidos. Si alguien fue a una entrevista de ajuste de estatus por certificación laboral en el mes de mayo, le dijeron que en dos semanas tendría respuesta. No ha tenido esa respuesta. ¿Eso es normal? Puede ser normal, porque lo que puede estar ocurriendo, de todas maneras, es bueno siempre que revises el caso en línea, por si acaso hay algún cambio en el caso, o te mandaron a pedir alguna evidencia adicional sobre la residencia, pero puede ser normal, porque para que inmigración te apruebe la residencia, inmigración ya tiene que tener el resultado de tus huellas, del FBI, que no te están buscando en ninguna parte, o sea, nada, que todo está correcto. Entonces puede ser eso, que todavía ellos no lo han recibido y por esa razón no te han enviado la aprobación como tal de la residencia, y un mensajito que es muy chévere cuando dice, estamos fabricando su tarjeta de residencia, y le va a llegar por correo. Eso, a mí, yo recuerdo cuando ahí me pasó, y yo me emocioné mucho con eso. Entonces, pero puede ser eso, pero de todas maneras, siempre te recomiendo que sigas la página de inmigración, y si ves que la página no se está moviendo, es bueno, llámate al 1-800 y revísalo. Tengo residencia aprobada, ¿cuánto tiempo toma cerrar el asilo pendiente? Nada, lo que se demore la oficina de inmigración en recibir tu caso, tu carta, y procesándolo. Realmente, por lo general, son como 40 días, 50 días, y no esperes una confirmación por parte de inmigración. Es muy raro que ellos manden una carta de regreso diciendo que lo cerraron, sencillamente a veces lo cierran y ya, pero sí asegúrate de que tú tengas la confirmación de que lo mandaste, que lo mandaste bien a la oficina correcto, y confirmación confirma por parte del Departamento de Inmigración. ¿Puedo poner un asilo afirmativo, en un asilo afirmativo un hijo mayor casado que está pedido por su madre, que es ciudadana? No. El hijo solamente lo puedes incluir si es menor de 21 años, para el momento en que presentas el caso, bien sea defensivo o afirmativo, es igual. O sea, la ley allí no se modifica. Lo que puedes hacer es que el día de mañana que te hagas ciudadana americana, ni siquiera residente porque ya está casado, puedes pedir a tu hijo. O sea, demora varios años, pero lo puedes pedir. ¿Cuándo llega la carta NBC, no sé qué es? NBC, el National Visa Center. Ok, de aprobación de documentos para ir a entrevista en consulado. ¿Debe esperar por las fechas de la tabla A del boletín o es cierto que en máximo tres meses llega la cita? Eso es mentira, que en máximo tres meses llega la cita. Debes esperar la tabla A del boletín, que es el que lo determina. ¿Y por qué? La respuesta es muy sencilla. Si el boletín todavía está atrasado cuatro meses con tu fecha de prioridad, no tiene sentido de pensar de que en tres meses te va a llegar la cita. No te van a dar cita hasta que el boletín no esté a tu favor. Es así de sencillo. ¿El permiso de viaje por TPS tiene fechas específicas? Tiene una fecha en que te otorgan el permiso y una fecha de expiración. Eso es todo. Sí, exacto. Me imagino que si tú pides un permiso de dos semanas, te darán ese permiso cercano a las dos semanas, ¿correcto? Correcto, correcto. Pero generalmente, Sergio, generalmente Inmigración lo aprueba por el máximo tiempo. O sea, aunque la persona escriba ahí otra cosa, ellos generalmente lo dan por el máximo tiempo. Y creo, si mi memoria no me falla, que son dos años. Sí, alguien me comenta aquí, lo dijimos la semana pasada, pero igual lo vamos a recordar. Dice alguien, Sergio, por favor, recuérdale a nuestros hermanos venezolanos que nada va a pasar con su TPS o caso de asilo en caso de que cambie políticamente Venezuela. Eso es verdad. Ya lo dijimos, la doctora lo dijo la semana pasada y de hecho lo publicamos específicamente. No entren en pánico. Sí, por favor. No entren en pánico, para nada, quédense tranquilos, confíen en que ustedes tienen su caso bien hecho, su TPS va a continuar. Como lo he dicho muchas veces, los TPS no los quitan de un día para otro. Aquí los TPS tienen 20, 25 años, no es tan sencillo que los quiten. Lo que sí, siempre soy muy enfática, no se queden con esa angustia por toda la vida. Como digo yo, en el coma migratorio, busquen opciones. Si tienen ese ciudadano americano, ese hermano ciudadano, hagan esa petición que 10, 12, 15 años van a pasar. Mira, ya nosotros estamos más viejitos que hace 10, 12, 15 años. Ya el tiempo transcurrió. Entonces, hagan la tarea y pónganse en eso porque yo entiendo que es absolutamente difícil estar en esta angustia de cambiar el gobierno. Si cambia eso en Venezuela, ¿qué pasa? Si cambia el gobierno de Estados Unidos, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a deportar? No, señores, no es así. Concéntrense en ustedes. Los gobiernos son los gobiernos, continuarán pasando y regresarán y no regresarán. Pero independientemente de eso, su caso migratorio es único, es el de ustedes. Y, como bien decías, lo importante es no entrar en pánico, ¿no? Sencillamente esperar a que las cosas ocurran. Que no te van a votar del país. Eso es lo importante. No, no, no. Quiero que sepan eso. Miren, y hay una realidad. Asegúrate que tú no entres en esa bandejita de gente deportable. Eso es todo. De esto te consultan. ¿Es factible que el parol humanitario lo quite si hay cambio político en Venezuela? Mira, no lo sé, porque ya les digo, el parol humanitario es algo muy nuevo, entre comillas. A Ucrania se lo extendieron este año. Sobre Venezuela no hay ningún tipo de pronunciamiento todavía. No se ha dicho nada. Realmente no lo sé, el parol humanitario, que vaya a pasar o no vaya a pasar. Pero sí les digo, si ya estás aquí con tu parol humanitario o vas a entrar ahora con el parol humanitario, haz la tarea. O sea, toca la puerta, habla con tu empleador, habla con tu familiar ciudadano americano, revisa tu currículum. O sea, haz la tarea. No puedes estar esperando toda la vida. O sea, yo creo que sería muy difícil vivir como esa angustia de que lo va a pasar. Lo quitan o no lo quitan, lo ponen o no lo ponen. O sea, hagan la tarea de que hay alternativas. O sea, hay alternativas. Exactamente. Bueno, continúo con otros comentarios y preguntas de nuestros amigos. Aquí alguien te consulta. Tengo parol. ¿Me pueden aprobar un TPS? TPS, recuerda la fecha. La fecha yo no me acuerdo. 21 de julio del 2023. Si estabas aquí para el 31 de julio del 2023, sí te pueden aprobar el TPS sin ningún problema. Si me negaron al asilo afirmativo y me remitieron a corte y tengo TPS aprobado y visa EB-2 en proceso, ¿eso afecta mi visa EB-2 o podría ajustar dentro del país? No te hace absolutamente nada la visa EB-2. Lo que tienes que asegurarte es ver cómo tienes esa entrada a Estados Unidos con el TPS, permiso de viaje por el TPS número uno, porque ya estando en corte estás técnicamente en una orden de remoción del país. Pero como tienes TPS, tienes ese salvavidas que te está permitiendo estar aquí. Entonces yo te recomendaría hablar con tu abogado, mirar cuál es la realidad de tu caso de asilo. Si tienes una EB-2 en proceso, no te va a afectar en nada si tienes corte o si no tienes corte, pero sí tienes que mirar cómo vas a llegar luego a la residencia porque tienes el caso en corte. O sea, tal vez es mejor cerrar el caso de corte si tu abogado te dice que no tienes un caso sólido, te quedas con el asilo, mañana te aprobarían tu EB-2 y entonces haces tu ajuste. Ok. Hice asilo, obtuve residencia por mi esposo cubano, ya cerrará si lo puedo ir en todo caso a Venezuela. A Venezuela, a Cuba, donde tú quieras, no hay problema. Ok, ok. Entré por frontera, pago los taxes, tengo cuenta bancaria, tengo trabajo, ¿puedo patrocinar a mi familia? Me imagino que esto es por parol. Depende de cuál es el estatus que tienes con esa entrada por frontera. Esa es la pregunta, porque el parol humanitario requiere un estatus. Por ejemplo, si la persona entró por frontera, ha hecho todas estas cosas buenas, que me encanta que hagan las cosas bien, y además, por ejemplo, tiene TPS, el TPS es un estatus, entonces te va a permitir pedir a tus familiares. ¿Una persona que está esperando su residencia puede pedir asilo? Si estás esperando la residencia, ¿para qué vas a pedir asilo? Que vas a pedir asilo, exacto. Ahora, puede ser que esté esperando residencia y tenga una fecha de prioridad lejana, y entonces quiere hacer un asilo mientras tanto. Señores, tengan cuidado con el mientras tanto, porque mientras tanto se puede volver definitivamente en un problema, porque si tú estás esperando la residencia, y presentas el asilo, y te llaman rápido a la entrevista, y te pasan a corte, tú tienes un problema adicional que además te puede dañar la residencia. Entonces, ten cuidado con esa estrategia. ¿Qué pasa si mi hijo cumple 21 años y aún está en trámite nuestro asilo? No pasa nada. Él continúa incluido porque la fecha del asilo que importa es cuando presentaste el asilo ante inmigración. Si ya él cumplió 21 años, pues cumplió 21 años. Y no es responsabilidad tuya de que inmigración se ha demorado Dios y su ayuda. Así es, así es. Yo recuerdo cuando yo me vine para Estados Unidos, mi hijo comencé el proceso de la residencia. Cuando mi hijo mayor tenía 20 años. Claro, cuando ya llegamos, ya tenía 21. O sea, igualmente tuvo, digamos, recibió el beneficio de la residencia. Bueno, voy con dos preguntas más para ir cerrando, mi querida Yesenia. Una persona que sea pedida por un familiar, ¿puede más adelante solicitar a otros familiares? Sí. Acuérdate siempre cuáles son los familiares que califican. Hermanos, hijos, padres y esposos. ¿Ok? No hay primos, tío, abuelita. No hay nada de eso. Tristemente, no hay forma de traer más familiares. Y cada familiar, depende de la edad y depende de la afiliación familiar, va a tener una orden de prioridad. Por ejemplo, los padres de un ciudadano americano tienen una prioridad inmediata. Es decir, tú los pides y en seis meses puedes tenerlo aprobado, siete meses puedes tenerlo aprobado. El cónyuge es una persona inmediata. Hijos menores de 21 años. Hijos mayores de 21 años pidiendo a sus padres ciudadanos, hijos ciudadanos americanos pidiendo a sus padres. Esos tienen la prioridad inmediata. ¿Quiénes no tienen prioridad inmediata? El hermano, el hijo mayor de 21 años, hijo de un residente permanente. Esos definitivamente no tienen prioridad inmediata. Pero va a llegar la fecha, como siempre he dicho, hagan el trabajo. Hagan la petición. Tengo una EB2 con... A ver, no sé, me imagino que es fecha, de 27 de junio del 2023. Me encuentro en Canadá, solicitante de asilo en Canadá. ¿Puedo tener la cita consular en otro país ajeno al que la solicité? Hay que hacer un cambio de consulado. Puedes hacer un cambio de consulado para el momento en que ya te aprueben la EB2. No sé si ya está aprobado o no. Vamos a poner que sí. Tienes que hacer un trámite. Realmente es un poquito engorroso. Nosotros recientemente pasamos un caso de La Habana para el consulado de Madrid. Y se demoró un par de meses, pero se logró y se pudo cambiar el consulado. Es cierto que para que mi madre me pida, siendo ella ciudadana, deben pasar nueve años. No, pero ¿y eso de dónde lo han sacado? No sé, eso la pregunta es ella. Si tu mamá es ciudadana americana, tu mamá puede definitivamente pedirte mañana en la mañana. Eso no tiene que pasar ningún tiempo. No tiene que pasar ningún tiempo. Claro, depende en todo caso. Si ella es menor de 21 años, si es mayor de 21 años, ahí sí... Claro, la diferencia aquí puede estar es que si la persona es mayor de 21, la fecha de prioridad es más lejana. Exacto. Puede ser a eso a lo que se está refiriendo. Pero lo primero que tienes que hacer es que tu mamá presente la petición y luego tienes que esperar la fecha de prioridad, que podría ser lo que la persona está hablando. Creo que no son nueve, creo que son menos. De hecho, creo que la última vez que lo revisé estaba sobre los seis años. Pero se puede hacer. La mejor diligencia es la que se hace. Sí, efectivamente era eso que comentabas. La persona tiene más de 50 años, su madre es ciudadana. Si dice ella que su abogada le había dicho que es nueve años, bueno, ya veremos. Ya veremos. Bueno, voy con una última que esta me llamó mucho la atención. Me parece interesante ya que tú eres especialista en visas EB2. La experiencia laboral remota. ¿Cuenta para una EB2? Absolutamente. Experiencia es experiencia. No importa si es remota o es yendo todos los días a la oficina o a tu trabajo. La experiencia laboral remota cuenta. Lo que tienes que asegurarte es que tengas la manera de comprobar. O sea, la carta de empleo que diga que era a tiempo completo, que tenga la posición, la descripción de las responsabilidades. Eso es lo que importa. No importa si es remota o es en persona. Así es. Les recuerdo, la doctora Yesenia Iacona pueden consultar más acerca de lo que ella viene haciendo, de su trabajo. Además que está muy activa en las redes, cosa que me encanta. Arroba Yesenia Iacona. También pueden seguirla en su canal de YouTube. También muy activa ahí en YouTube también, dándole más y más impulso a lo que es su trabajo. Arroba Yesenia Iacona, su número telefónico. Cualquier cosa es 786-366-2632. Y lo repito porque siempre me piden que lo repita. Agradecido como siempre. Gracias. Feliz fin de semana. Igual, igual. Vamos a ver quién gana el domingo. Y que gane el mejor. Vamos a dejarlo así, ¿ok? Gracias. Chao. Bye.